te veo con tu prenda pero animal y que tenía que venir rápido a sacar la prenda y y como y como la gente tiene la coraza de inventarse vainas y contestar de eso yo te voy a contar un pedacito de mis vivencias que yo he tenido como personas normales o sea no como servidor de brujo sino como una persona como el corriente que trabaja y se mantiene de un sueldo en estado sueldo cuando yo comencé a construir esta casa yo dije yo quiero terminar mi casa rápido mi ser de mi casa dijo yo no quiero ni voy a vestirme con una ropa nueva para que esa casa no te echa y Candelo duró cuatro años, tres años dos años y ocho meses yo hice la casa él duró tres años con la misma camisa y el mismo pantalón tú sabes que se llama eso a tener obediencia disciplina a veces lo que me dicen teniendo dinero y haciendo fiestas grandes porque nunca me detuve de que hacer una moraza antica yo le hacía fiestas con comida como siempre porque mi casa es la comida y agua aunque la bebida la quieran comprar por ahí porque el que se lleva de la gente yo doy cinco o seis cajas de vino, dos o tres cajas de robo, un par de cajas de cerveza cuando las ventas llegan pero ahora si hay un cliente que tiene un compromiso como ahora ya es diferente pero que pasa me acababan, me decían que porque yo lo que me voy a besar ropa es ese cel que compró una barata que el diablo, que su hermano y Candelo con la misma ropita que se le fue eran dorados con rojo en la orilla y era blanca la ropa y la blanca ya se puso sería el producto amarilla el satín que estaba hecho en satín grueso se había puesto medio amarilloso y el rojo y el dorado ya ni se vean ni que color eran wow yo trabajaba en un hotel limpiando hoteles eso es aquí o allá allá y cuando llegaba a mi casa trabajaba coger en mi casa pero que pasa yo aseguraba un sueldo semanal de ochocientos y mil dólares porque yo quería tener en mi casa entonces no me era nada irme a trabajar para la calle y asegurar ochocientos semanal en un san que eran ocho números siete números yo cogía de una sociedad ¿me entiendes? para yo coger todos esos cuantos juntos cogían los ocho cogía el último me lo entregaron en el último número y de aquel cogía el primero o sea que estaba todo conectado para yo iniciar o denir decir bueno hay que hacer la cocina de mi casa que se fueron casi ochocientos mil pesos en una cocina en una cocina y puertas porque mi casa saludo buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señores siempre dándole primeramente gracias a la 21 división y a todos esos ángeles del universo que nos permiten un día más creo que ya ustedes conocen este camino nosotros vamos rumbo a San Pedro de Macorí saludos claro que sí a toda la gente de San Pedro de Macorí a esos seguidores fieles de Ghetto Gaga vamos rumbo a donde Lunga Jacob Candelo señores donde él va a traer siempre eh baños de pojo y cosas nuevas que han pasado en la vida de él y ustedes saben como siempre nosotros tenemos que llevarlo y tenerlo a ustedes informado ¿por qué no? muchas bendiciones a cada uno de los victorianos vamos allá señores ya estamos entrando al malecón una vez más donde vamos a entrevistar a Jacob Candelo señores la gente de San Pedro de Macorí muy pronto gracias al ministerio verdad ministerio de turismo y dirigido por David Collado están haciendo una excelente labor hasta donde podemos ver ya ustedes saben desde que ustedes ven esta carretera es porque nosotros vamos rumbo a donde Jacob Candelo ay mamá siempre ustedes saben con las informaciones friquecitas vamos allá rompe saludo buenas bendiciones a todos los victorianos del mundo señores nos encontramos una vez más aquí donde el ungan Jacob Candelo luego de que fue a la ciudad de Estados Unidos a hacer cierto trabajo y también a calentar el bayi que él tiene allá señores miren los resultados el hombre llegó duro y culvero miren aquí esos son pagos de algunos trabajos que él más luego estará especificándonos con un poquito más de detalle porque ustedes saben que él es que sabe señores y para cualquier cosa aquí está el vehículo de él todavía mirenlo ahí miren aquí esos son los chivos más luego él estará explicando y dándonos detalles de cierto compromiso que él tiene miren aquí miren miren saludo buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo señores para nosotros más que un placer un honor tener la oportunidad de poder entrevistar a un icono de nuestra región vudú llamado jaco candelo ustedes saben que muchas veces la gente dicen ciertas cosas y hablan y pronuncian y refutan y nosotros hoy llegamos aquí al patio de jaco candelo donde nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer cierta cosa que nosotros no pudimos hablar en una entrevista ustedes saben que en una entrevista no da para en un solo día conocer la vida la biografía de las personas ustedes saben que dejamos muchas cosas para este momento señores con nosotros jaco candelo mi hermano cuentan que hay mi madre mucha bendición o cómo te sientes bien bien gracias a dios tú sabes tranquilo ve acá déjame hacerte una pregunta cómo te fue allá en eeuu tú sabes que tú fuiste un momento que había tormenta cuéntanos la tormenta se armó en mi casa porque yo duré allá 21 días y yo trabajé creo que 22 días 22 días porque yo bueno incluso el día antes de venir para acá una persona me llamó que tiene una urgencia de verme y no pude consultar a la porque cuando me senté que marqué la vela para chequearla se metió un dolor en el cerebro que dije no lo aguanto de tanto que trabajaba no pude le devolví el dinero no 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 está bien yo sé que tú eres real yo te voy a llamar santo domingo y por consulta por teléfono y aquí la consulta o sea que cada vez que tú consulta tú mira la vela y claro porque si no voy a trabajar con el cerebro en mi cuerpo yo marco una vela y le leo una carta o le leo un tabaco o le leo una vela o le leo un vaso de agua lo que me en el momento está trabajando ok y como hablando de eso como como ustedes se manejan en eeuu porque todo tú sabes que de que es prohibido yo en mi casa trabajo todos los días porque yo yo no yo no una habitación ni en algo que es restringido yo en un apartamento mío tengo mi altar que tiene ese espacio para su altar una habitación para la sala y todas esas cosas de vidrio todo nítido ok y tiene buscando tu casa ya no pero tengo un poco a mitad tiene un poco a mitad claro en serio pero y cuando cuando llegan allá como no no la autoridad de tú sabes que siempre que hay un tabú una vaina allá las religiones se respetan allá por las religiones tú puedes tener lo que tú creas lo que tú lo que tú te controla un poco más en los sacrificios de animales y cosas a la vista del público si no eres santero si eres santero cubano de la religión yorumba si ahí tienen un permiso para sacrificar para ellos y eso lo conocen ok o sea que el santero tiene permiso a hacer lo que ellos quieran que van con un pueblo como uno aquí una cosa en la calle que al vista pero entre ellos si cuando hace su feliz su 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 servicio un servicio su congregación se reúne como ya voy a hacer ceremonias como dicen si ya eso son cosas distintas porque matan pollo pavos por el cochivo vaca todo eso porque en la religión yoruba también se divide en diferentes tipos de división para lo mayor o la división que le que no sea que ya depende si tú tienes una religión si tú eres cubano y tú pertenece a los mayumbes los santeros los babalados ellos un ejemplo un policía se tira a tu casa ellos por su permiso para eso mira y pero y por qué usted de la religión 21 división no lo hace yo he sacrificado animales pero callado tú sabes uno como un chivo lo mete disfrazado en un vaina plástico le amarra la boca y lo mete para él y tú no haces y pam 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 y acabaste se hace como yo hice el calzú de mi casa si yo tuve que matar animales y tuve que caminarlo de calle cementerio monte eso yo quería saber cómo cómo ustedes se manejan allá por ejemplo tú sabes que aquí yo vengo agarro vamos a ser 21 pesos y de una botella de roma una vela en un calfú tú sabes que allá en eeuu y principalmente nueva york que metrópoli no se puede como ustedes se manejan preparar la dejo mirar mi casa velándose y no voy para mi cruz de calle que son mía y hay una esquina no la puedo escalar está en el medio de la calle no lo voy a dejar pero una esquina bajo de la mata o sabe la ira de su figura puesta y aunque no le deje velar por el día pero le dejo su figura puesta y a mi casa está velar y despachar y encaminar ven que esto entrega te lo que voy y en el cementerio como ustedes se manejan hay hay un varón allá que donde ustedes le echan no hay un varón pero si tú te pones a ver aquí mismo hay un balón de cementerio pero el primer barón del mundo del cementerio universal que uno solo que uno solo tú sabes cuál es cuál es cuál es el barón cuál fue el primer hombre que murió en la tierra no sé ok caimato a ver si señores acaba de dar un dato súper interesante ok ok llama eso tu llama es donde quiera que tu papá y te dirige a ese en la puerta de cementerio en un espíritu que aunque no te fulano me ganó su tarea y la puerta del lado derecho de una cosa de la izquierda y otra cosa correctamente usted lleva su anillo su dinero y su baile prepara lo suyo y está pagando tú no puede llegar aquí todo yo voy a entrar a buscar no te pide su permiso dentro para allá adentro en mi cementerio yo tengo uno que está en un chulo vaya arriba y ahí yo tengo una marca que hay en ese cementerio yo cojo esa mata como si fuera mi barrio depósito ciertas cosas claro está que no como aquí que tú llevas 7 10 igual a matos chivos o de brinca salta pero tú llevas ciertas cositas y si tiene un pedazo de tierra por ahí coge y la olla y hace un hoyo y entierra tu comida y tu cosa o le engancha en una mata en un macuto ya si lo desengancha y lo botan ya esos son problemas de ellos ya ya tú cumpliste si mira hablando de un punto importante mencionarte a abel novia no me había detenido a pensar que fue la primera persona que murió en la tierra y anda que el diablo se murió el diablo pero tú tienes sincretismo porque llegarle a ese dato así es el primer muerto mira el alma que yo creo con mucho con ánima de compromisos fuertes de esta casa son las ánimas y el barón y calfugue eso lo mismo ok no me monte con ellos cada rato que no me sube eso cada rato que no me detengo a hacer algo con una sincretización metí en mi cuerpo pero eso es mi línea eso es tu línea las ánimas hablando de ánima en algún momento tú llevando un trabajo al cementerio allá en eeuu principalmente porque tú sabes que aquí aquí se hace lo que uno quiere no no ha sido un poco difícil tedioso no te ha pasado algo que tú no puedas contar hoy a nosotros no porque como te explico cuando tú te va por cementerio allá tu vuelta pasa tu puerta y a veces yo cuando casi siempre que me vayamos con una gente de persona una persona de confianza mía y yo lo mando adelante vete entre la mente yo a pie con mi botella en la mano y papá papá y yo no se meten con eso o sea que es un tabú cuando la gente vive hablando y que no que en eeuu tú no pases esto que que se yo que por eso es que ese tema yo quería llegar yo le respeto a todo servidor porque todos no pueden cruzar el río para allá todos no pueden cruzar para aquel lado para trabajar de las personas allá pero me ha pasado un cierta cosita con personas que que han llegado a mi casa que le han trabajado de aquí servidores incluso amigos míos pero yo no he sabido o sea yo no sabía ni tenía conocimiento de que esa persona ya habían ido a un sitio quizá eran amistad de mí o algo así yo simplemente voy a trabajar quien llega a mi casa yo no tengo el conocimiento de quién es dónde viene con quién le trabajó nada de eso el cliente no es de nadie el cliente es de quien les resuelve entonces si llega una persona a mi casa y me dice a mí de que tú me trabaje porque yo estoy a santo domingo porque me hicieron una mesa porque me hicieron tal cosa que me quedaron tanto cuarto me fue mal me botan el trabajo a mí a mí yo cojo a esa gente lo liso como lo he pasado de echado baño de un reguardo en esto y aquello y cuando llega la mujer o el hombre ya se sube se levanta el cáncer comienza se comienza a irle bien entonces yo no tengo la culpa de eso yo no puedo ser enemigo de aquel brujo porque esa persona llegó a mi casa yo no le pregunte a esa persona ni me interesa de dónde vino a mí me interesa lo que la persona pase de ahí en adelante de ahí para atrás o sea tú para nosotros puede entender un poquito más hay brujos colegas que se han llenado porque un cliente vino de la mano de él y pasó a tu mano él entiende que si viene a tu mano tú debes rechazar lo no no voy a trabajar contigo yo no puedo rechazar a nadie porque yo no voy a preguntar eso no son mis problemas esos son problemas de suyo si usted no resolvió por una cosa por la otra eso es un problema si yo voy a trabajar no es lo mismo que yo te acuerdes una sala con una ceremonia con una cama y que te acuerdes y que te levante con una drogación en cabeza con cualquier tipo de cosas y que te de uno baño que te prepara una lámpara contigo haya costado como te levante de ahí prenda eso y te haga esto y va allí a que tú me llamando a metal con sólo con estas cosas porque no es lo mismo por eso es como yo voy pero no yo yo voy para mayor el día 7 del mes que viene ellos tengo 36 consultas confirmadas esperamos yo no voy a actuar que entre por mi casa yo no voy a decirle a tu fuente de fulano yo te comenté dos mitades pues siguen si el cliente está buscando exactamente y como tú te das cuenta que el brujo está lleno de odio contigo yo no soy una gente que levantó que de que a los ojos voy a coger el teléfono el diablo sabe más por viejo que por diablo que hay como dijo que la lealtad que fue la que vengan a mí no me importa eso yo no estoy en eso yo no tengo tiempo a veces para contar un mensaje hay mucha gente que me tiran y yo digo mira yo no puedo porque estoy concentrado en lo mío yo hoy un día que mira entre ceremonias de corazón buscar animal de aquí o de para acá dime con qué tiempo bueno antes de nosotros entrar a lo que se llama la república dominicana porque estamos nueva york todavía han llegado clientes de otra índole de allá también te ha traído problemas porque o los brujos de eeuu son diferentes a los de aquí no diríamos que sean diferentes porque donde quiera hay tiranía de la propia iglesia y tiranía que son los que supuestamente ganaban a dios y de ahí 300 iglesias y todo la banano cristo entonces si somos unidos morirnos todos yo no tengo problema con nadie porque en eeuu se hacía cofradía por ejemplo yo soy brujo yo no puedo con algo yo llamaba a jaco porque yo sé que ya cobrega con las ánimas y yo no brego con barca jaco tiene polvo jaco tiene esto y se unían mira qué pasa con eso si yo no puedo tener mano para todo el mundo de todas las personas que llegan a mi casa va de uno o dos o tres y van a decir no me dio no me fue bien no me da nada dando todo que buscarlo por otro lado o lo que sea porque yo no soy dios yo no lo tengo todo correcto me entiende entonces si si nos ponemos a ver y cogemos todo y nos unimos ok el fuerte de jaco lee la cosa de las ánimas de los muertos que le da resultado porque a todo el mundo no le da resultado un buen muerto una vaina que tú vayas se meter y compres la prepara para trabajar para levantar tu altar para levantar tu fuerza no yo conozco mucha gente dice yo soy el fulano alta el que sabe el que el toro que más muerto y por qué no hemos muerto tuyo que nunca no te han dado mitad de suerte tú no puedes dar lo que tú no tienes real entonces dice que tú privas mucho yo no privo yo soy un pobre feliz a te han culpado de que tu privas no relajes yo soy un pobre diablo pero me gusta hacer las cosas bien hechas y a lo que me dedico a hacer una cosa me gusta hacerla que el ser que yo me sienta que yo que dentro de mí se me sienta que el ser se siente contento que el ser se siente contento eso me da mucho yo no podría poner la candelo si cambió no me da mi cuarto por peina yo no puedo ponerle dos para los viejos de un lugar venía que atima tú no es que atima con los espíritus ahí hay 650 mil pesos y esos cuantos son un pago de un compromiso que ya se dio ahí hay siete ocho chivos hay un todo todo amarrado y de aquella de un barraco entonces las cosas se hacen por las reglas y si el cliente pagó su trabajo y ya el vio su resultado entonces tiene obligatoriamente que que si otra hay gente que consiguen todo eso lo que hacen es que lo que hacen es que empiezan a hacer sus cosas personales y se olvidando los espíritus esto fue un trabajo que yo cuando llegué aquí una persona me llamó yo quiero hacer tal cosa así 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 que yo puedo hacer yo no hay problema hay que poner trabajo hay que comprar tal animal hay que hacer esto hay que hacer aquello se hizo el trabajo dio su resultado a los 13 días como se pidió pero 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 una pregunta que te hago ya entramos en materia de aquí de la web americana los animales eso tú acabando de llegar de eeuu te llegue ese cliente y aparte de eso no él me con él me contactó a mí porque no es de ni siquiera de eeuu le de aquí era la misma montaña en argentina ok ya en 13 días vio su resultado una cosa no tenía como incluso hubieron dos personas más que está esperando que mandaran a buscar de argentina pero como dijeron que no que bajar para diciembre cuando vinieran que todo aquello que no sé quizás con disconfianza o quizás porque lo ha engañado mucho como él me dijo que vota mucho dinero que todo aquello quizás por eso pero hubo otra persona que me contactó y así 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 o lo que vamos a hacer así así búscame esto vamos a hacer que ellos se hizo y dame 13 por unos 15 días dame a los 13 días se dio el trabajo guau pero una pregunta que te hago porque yo estoy viendo que luego que se dé el trabajo es que tú compras todos los animales los animales porque porque ese fue el compromiso de los sacrificios que hay que hacer entonces dos toros ocho chicos eran nueve pero no encontré un marrón que me encargue que todavía falta entonces falta algo que está algo que estoy tratando de llamada para ver si me lo consiguieron un barraco 657 mil pesos y eso que está por dos señores mirenlo ahí entonces que si otra gente ya vio el trabajo no le habías hecho esto y te ha pasado que en algún momento tu pellícala el dinero de los seres y te castiga porque tú sabes con un humano y hay veces la vas a ser bajada de sal y tú quieres como privar el baile y coges a coger estos 30 mil pesos para llegar por ahí de una vuelta una vaina y cuando se viene el ser y desrumpen dos porque usted no hace nada con dinero no esos cuartos mañana o la noche cuando van a sacrificar eso que él llegue aquí algo va a hacer con ese dinero porque a comer cero no van a quemarlo tampoco entonces deja su cuarto o sea que se lo guarden porque ahí viene la fiesta del en noviembre que es el compromiso grande de aquí que es un compromiso de tres días tres días fiesta de tres días ahí hay un toro grande de 23 arroba hay un bajaco grande también y nueve chivos negros nueve chivos negros nueve chivos negros esos son los compromisos ya que tú tienes eso es para noviembre pero ve acá en la otra entrevista no recuerdo si nosotros tocamos el tema pero en si tú trabajas con seres comprado de haití yo no como yo he feito y muchas veces muchas veces nosotros hablamos de dos veces que tú fuiste no yo he ido o se me tuvo que el pasaporte americano mío el primero y tiene mucha entrada pero yo encontré dos sitios dos veces o sea una vez fue cuando me casé y una vez cuando fui con un zombi donde una mujer llamada mansoni en haití sí que hablamos de eso esa fue la única dos veces cuando vi que lo que yo estaba buscando no me daba como lo que yo quería y se devolvía de la puerta que lo que estaba en la puerta no dejaba pasar por esto por lo que sea entonces nosotros hablamos en la primera entrevista que yo te realizo de prácticamente de los logros de haití señor estamos hablando una cosa con otra es para que ustedes se nutran porque tenemos aquí al frente una persona que tiene mucha vivencia de diferentes lugares eeuu entonces tú sabes que hablamos de los logros como te decía y de los fracasos más grandes que tú tuviste en haití que tú no puedas contar decepciones con brujos porque mucha gente tienen un tabú en su cabeza que cuando se habla de haití es como que se habló del cuco y no saben que en haití hay gente que engaña más que en república americana el haitiano no le gusta dar sus secretos el haitiano te entrega esta toalla una botella, una tinaja, un esto, un aquello ajá y de la frontera que pasa el puentecito ese se devolvió todo se devolvió todo la decepción más grande que tú has tenido yo estaba pasando por una situación media precaria y yo quería o yo entendía porque todos los servidores que van subiendo o jóvenes que vamos subiendo en lo que es la espiritualidad de la 21 división o cualquier religión a veces queremos que las cosas sean como como un flash rápida rápido y todo un proceso yo recuerdo que las cosas me estaban un poco oyendo mal y yo quería que las cosas fueran más rápidas porque yo quería, porque yo quería demostrarle al mundo porque yo quería ser el príncipe Motafá arranca pa' Haití arranca pa' Haití ese hombre que es el diablo que es lo último pero vuelvo y caigo al tema de que si lo tuyo natural dice no es no no importa que la persona que era un gang sea haitiano, africano de la de la Moloma de Venezuela de nada de eso de los vikingos nada de eso si dijo no es no y yo no pedía permiso yo me iba me voy prendí una vela, un velón y me iba porque yo me iba atento a mí y el ser me decía no vete mijo te dejaba ahí nada nunca pasó y lo que poquita había un hombre llamado se la vi ese hombre vive en una loma que queda no es ese por ahí Dios mío no es cawaitiano no eso es por Leogán por ahí allá arriba por una loma por una loma del diablo y ese hombre me hizo pañuelos con unas hojas de plata ese hombre me hizo brincó, saltó yo nunca había visto una vaca llorando y en el camino de esa gente tú veías vacas amarradas con cadenas por los cachos y tú veías como tuvieran como una como con ojera y como una como una marca que bajaba como que le bajaba lágrimas o no sé que le bajaba por los ojos o sea que eran prácticamente parece yo yo deduje que eran gente convertida en vaca ahí es donde tú fuiste donde ese señor sí tú dijiste bueno ahí está el diablo yo no ya ahí eso es el papá de Drácula y llego allá donde ese hombre muy bien me trataron muy bien pero qué pasa es como un tenía un altar especial que era para lo que yo iba a buscar que tú tenías que pasar como un pasillo y entre los pasillos había habitaciones pequeñas sin puertas y había mucha gente ahí pero mucha sentado con la cabeza por abajo así yo no sé si eran dominicanos si eran cubanos si eran americanos si eran de qué nacionalidad eran pero había mucha gente cuando yo llegué ahí él me dijo yo no puedo trabajarte porque lo tuyo es muy dulce wow lo tuyo es muy grande o sea muy blanco tú tienes que o como como él como él me quiso hacer como que me envenenara un poco que mi sangre era muy dulce para él trabajar que yo no tenía como la coraza de trabajar con lo que él podía dame y me dijo y tú vas a bajar de aquí arriba pero va a tener mucho conflicto en el camino y esa loma nosotros teníamos una camioneta loco y cuando yo bajé de esa loma bajo a eso era agua y agua y agua y agua y como esa camioneta frenó ya en la falda ya que bajamos en una esquina así y explotó una goma con una vaina y se le pegó un tubo de adentro el caso fue que yo dije si esa vaina pasa en el camino de bajar esa loma que era empinar para abajo y lloviendo lo hubiéramos matado ahí yo dormí en una casita de tejamaní y ahí ya el otro día nos fuimos ya llegamos a Santo Domingo ya nos jodimos o sea que prácticamente lo que fuiste a buscar fue decepción decepciones porque no encontré e incluso él me dio un espejito con unos huesos y unos hilos y una vaina que era un jalón de que diablo y yo decía no es que no es eso porque no es que me falta gente es que yo quiero dinero crea dinero rápido yo quería dinero y el diablo no quiere dinero el diablo lo que quiere es alma y yo se lo entendí con el tiempo a través del tiempo cuando yo desde aquí mismo yo caminé con varios sitios que son fuertes que no son muchachos ¿aquí en la República Dominicana? aquí aquí y en algún momento sin mencionar nombres tú has ido a ciertos lugares que tú escuchabas de un nombre y cuando tú sales de ahí sales decepcionado ¿no te ha pasado? que tú dices coño pero yo escuchaba que no, no, no porque es que yo yo he ido a sitio aquí yo caminé donde dos personas que no son muchachos son amigos míos y quisieron ayudar me metí en manos con todas sin interés ninguno y sin nada y lo es de esa puerta que no pasa es que de esa puerta es de ahí que lo que o sea el problema es lo que tú tienes aquí no deja entrar nada no permite es que ellos te obligan son 15 días en 15 días usted va a ver pero usted no va a venir a traer uno que dure y lo haga en 10 días no es lo que vive ahí aquí vino un brujo que es un brujo que come gente que no es muchacho que tú lo veas y la calle así y come gente maldito y él me dijo a mí hay una puerta en mi casa lo que vive en esa puerta no me deja entrar lo que yo quiero entrar para tu casa wow píralo un permiso haga lo que usted crea que no hay dos cosas que no me deja entrar lo que yo quiero entrar para tu casa no te lo permitió oye me dice te juro por mi vida porque ya yo no tengo nada por mi vida yo hice esto yo hice aquello para que eso entrara porque yo sabía que él tenía eso y no pudo entrar no entró ven acá hablando de eso y en algún momento tú no llegaste ahí a un prije ahí en Haití yo caminé en un prije pero yo le cogí miedo a lo que yo vi ¿qué fue lo que viste? yo no le veía a los pies a la gente eran las dos y pico de la mañana ya y eso está cuando tú cruzas la frontera por Jimani diablo donde odié ellos son de los que se pintan la cara no no se pintan la cara ellos es un hombrecito así yo tengo un video por ahí él le arranca la lengua a los toros con la boca de él yo creo que eso se hizo viral ese hombre yo fui a su casa mira muchachos lo que pasa es que cuando yo fui a la casa de ese hombre él estaba dolido porque en el terremoto de Haití se le mató un único hijo que él tenía varón que estudiaba medicina en la universidad le cayó una pared encima y se murió pero ese hombre tiene diablo de verdad no que me lo dijeron que llegaste a ver allá ahí fue que yo te dije yo fui a la fiesta incluso en el patio de ese hombre un patio grande 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 y ahí llegan diferentes brujos de diferentes sitios como que el brujo el brujo el brujo el brujo y yo llego con mi gente él llega con su gente tú llenas con tu gente y yo llego con su gente y cada quien por su lado y todo el mundo comparte diferente vaina para tu casa y toda esa vaina pero llega una hora donde enlazan la gente ahí en ese patio porque yo vi que enlazaron con un muchacho y el muchacho que enlazaron era sobrino de un brujo grande allá y por más que brincó y saltó y que se yo que que hicieron remedio mentira explícale a la gente qué es lo que significa enlazar enlazar eso lo hacen una seta llamada bisangosa un puergue y más ese tipo de gente que son fuertes en su área llego pero tú has caminado llega un momento de la noche que ya no es gente que camina llega un momento de la noche que los hombres se separan de los muchachos real entonces cuando llega ese momento porque esto no se trata de coger un pañuelo yo soy fulano y usted tiene la palabra de que cuando llega una hora usted salga de su cuerpo y diga yo soy y aquí estoy y qué pasó real no amaras un pañuelo y decís yo soy fulano Santa Marta Candelo Beliana Isa y al otro día cuando te levantaste ¿no te hicieron pregunta? se me hicieron pregunta el tipo tuvo que bañar ¿tuvo que bañarte? sí yo una fiebre del diablo y todo eso porque incluso ahí cuando pasaba eso era mucha carne mucha carne pasaba una bandeja de carne era carne negrecita yo dije esa carne no me la como yo o sea había una señora llamada María me dijo que me buscó carne y me buscó pollo el pollo sí yo me lo como haya confianza pero puerco que va que yo hablando de eso nosotros hicimos un debate en estos días preguntando si realmente hay brujos que le dan carne humana a las personas ¿qué tú opinas de eso? en la 21 división casi mente eso no se ve en el vodú haitiano sí eso se ve porque como te dije ahorita el diablo no quiere gente el diablo no quiere dinero el diablo no quiere alma y por eso que muchas personas dicen coño yo tengo mala suerte yo soy el brujo que tengo mala suerte con la gente porque la gente me paga mal yo tengo gente amiga muchísima gente que depende de mí muchísimo también pero ¿qué pasa? si todo el mundo me queda bien el diablo no tiene de qué alimentarse ya tiene que haber una gente que me quede mal para él poder comer porque si tú lo dejas caer no tiene derecho a bajarte entonces eso pasa ok bueno yo creo que ya está bien un consejito para la juventud de los brujos que están subiendo ahora un consejito yo no soy más que nadie ni me creo más que nadie en esta religión yo soy un simple servidor que prendo una vela con fe y se me dan la cosa pero siempre le he tenido respeto a lo que yo sirvo yo nunca he cogido un pañuelo para enamorar a una mujer o a un hombre yo no tengo necesidad de decir yo soy fulano para verte en cuero para bañarte que yo no baño gente del diablo a mí no me gusta eso yo fui a una fiesta a un servicio en estos días en donde vi servidores jovencitos que van subiendo en la religión que le entregan un jarro por respeto en su casa ese servidor o cualquier servidor por respeto o porque creen que tú portas porque tú dices que tú tienes cierto linaje si tú dices yo tengo respeta esa palabra como va a ser que si un ejemplo Ogunfegai siempre he dicho que Ogunfegai es un ser como una vipa Ogunfegai no se sienta Ogunfegai es un ser que picante que he creído que es rabia que es fuego cuando ese ser de verdad está en cabeza de una gente la mano con el machete me gusta verlo como baila el machete porque es algo que me llena y si ese ser se para servidor o joven por no decir otra palabra si ese ser se toma la delicadeza de pararse donde está y te rinde homenaje a servirte a saludarte como un servidor porque te está dando el respeto maricón por favor la gorra se quita cuando usted va a saludar un ser si usted va a saludar un ser macho compórtese como un hombre que usted no es una mujer y este grupo de maricones que están subiendo ahora mismo se incomodan cuando le dicen ah que estos muchachitos están subiendo ahora son unos disparates que lo ponen al menos pero que usted no se da su lugar la mierda y la vasel ya son las dos rebalosas pero una huele y otra hiede no se pueden ligar si usted se levanta de su silla y saluda a un ser macho hágalo con respeto a su persona suya y a lo que algo se paró afrente a saludarlo son tan osados y lucidos que todavía el ser le da un saludo y le da una vuelta y ellos se quedan en la en la parado y le hacen así al ser porque a eso lo quieren copiar de los haitianos señor usted no sabe el secreto que la persona que usted vio haciéndole así al ser tiene con ese ser no copie tanto maricón que por eso es que el dominicano no sale al camino tuve 957 mil maricones todos se montan todos son brujos pero no prenden una vela en su casa propia viven en donde en un patio en la casa de folano en la casa de perencejo en un cuarto cayéndose de arriba no póngase para lo suyo y recuérdate que si tú no tienes tú no puedes dar porque nadie da lo que no tiene el recuerdo que tienes que enfocarte en lo tuyo y que lo tuyo te saque a ti a camino para tú sacar a otro porque si lo tuyo no te puede ayudar a ti entonces quien diablo tú le va a ayudar no hay manera bendiciones para ti que me estás mirando hoy y yo sé que esto le va a ayudar a mucha gente pero yo lamentablemente tengo que hablarlo porque si no va a seguir las cosas como son la charada va a seguir la falta de respeto usted está haciendo la charada pero agarra bien hecha repétese wow eso fue un evento que tú fuiste si yo fui a un evento de un amigo mío y vi ciertas personas que son muchachos jóvenes que van subiendo en la religión que son supuestamente servidores y hay seres hombres que lo están saludando con respeto y tú lo he partido como una piña para saludarse el señor usted es un hombre como lo que parece la tuba de las piñas que ponen en el yum porque son picaditas para el tío como esa piña anda el diablo usted puede hacer lo que usted quiera hacer y se le respeta eso Jordán Bí ha quedado loco contigo se le respeta eso Jordán Bí está vuelto loco contigo óyeme aquí tiene cola bendita ni cola limpia aquí tiene su cola que le pisen entonces trate de ir a derecho wow vámonos derecho ya Jacob volviendo al tema de Estados Unidos tú sabes que te fuiste a Nueva York mira lo que tú nos acabas de confesar de decirnos aquí cosas que nosotros no sabíamos que prácticamente podemos decir sin temor a equivocarnos que fue una gira exitosa vamos a decirlo así sí en términos de artista si tú fueras hoy artista no un da podríamos decir que tú tuviste 32 fiestas de 31 días que pasaste allá o sea que fue éxito total y ahora mismo no es de boca se ve se dijo en las redes sociales que tú tuviste que como que empeñar las prendas tuviste también que que hacer ciertas cosas sí eso se sonó se dijo yo que yo tuve que irme para Nueva York a lavar baño a lavar baño y de repente veo aquí señores te veo con tu prenda a lavar baño y que tenía que venir rápido a sacar la prenda y a saldar la guagua que también estaba hipotecada antes que me la quitara ay mi madre y como y como la gente tiene la coraza de inventarse vainas así antes de contestarte eso yo te voy a contar un pedacito de mis vivencias que yo he tenido como personas normales o sea no como servidor de brujo sino como una persona común y corriente que trabaja y se mantiene de un sueldo en Estados Unidos cuando yo comencé a construir esta casa yo dije yo quiero terminar mi casa rápido mi ser de mi casa dijo yo no quiero ni voy a vestirme con una ropa nueva hasta que esa casa no te echa y Candelo duró cuatro años tres años dos años y ocho meses yo hice la casa él duró tres años con la misma camisa y el mismo pantalón tú sabes qué se llama eso a tener obediencia disciplina a tener disciplina y a obedecer lo que me dicen teniendo dinero y haciendo fiestas grandes porque nunca me detuve de que hacer una moraza antica no yo le hacía fiestas con comida como siempre porque en mi casa se da comida y agua sí aunque la bebida la quieran comprar por ahí porque el que se lleva de la gente yo doy cinco o seis cajas de vino dos o tres cajas de romo un par de cajas de cerveza cuando las metas se llegan pero ahora si hay un cliente que tiene un compromiso como ahora ya es diferente pero qué pasa me acababan me decían que por qué yo no que me ve esa ropa ese es él que compró una bata que el diablo que su hermano y candelo con la misma ropita que se le fue eran dorado con rojo en la orilla y era blanca la ropa y la blanca ya se puso se había puesto amarilla el satín que estaba hecho en satín grueso se había puesto medio amarilloso y el rojo y el dorado ya ni se vean de qué color eran yo trabajaba en un hotel limpiando hoteles eso es aquí o allá allá y cuando llegaba a mi casa trabajaba brujería en mi casa pero qué pasa yo aseguraba un sueldo semanal de ochocientos y mil dólares porque yo quería terminar mi casa entonces no me era nada y me iba a trabajar para la calle y aseguraba ochocientos semanal en un SAN que eran ocho números siete números que yo cogía de una sociedad ¿me entiendes? para yo coger todos esos cuartos juntos cogía los ocho cogía el último me lo entregaban en el último número y de aquel cogía el primero o sea que estaba todo conectado para yo iniciar o de ni decir bueno hay que ser la cocina de mi casa que se fueron casi ochocientos mil pesos en una cocina en una cocina y puertas porque mi casa en otra ocasión vamos para arriba para que tú veas qué es lo que hay arriba pero en ese momento yo me fui para la calle a trabajar en hoteles como limpieza de hoteles en oficinas limpiando baños como el señor César Romero dijo sí pero mira qué pasa aquí Césarín esto que tú ves aquí Césarín Romero es la matrícula original de mi guagua mira señores mírenlo ahí esa guagua cuesta ahora mismo 19 20 mil dólares algo así y eso es mío esto que está aquí César Romero mira aquí qué tanto dan los baños de Nueva York eso significa la carta de saldo donde yo compré la guagua tiene su carta de saldo esto que yo tengo puesto aquí son una cuarta prendecita como que me gusta tener como un brillito una cosa de vez en cuando no siempre porque no soy una persona vanidosa ni soy una persona que presumo porque si presumiera yo siempre he dicho yo no tengo nada pero yo tengo de qué hacer par de millones de pesos cómodos rápidos porque este terreno es mío y todo lo que mora dentro de él también y esto fue ahora mismo esto fue cuestión de de 13 días donde se buscaron 659 mil pesos ya lo hay o sea enseña los stickers para que ellos vean que realmente son de a 200 señores de 200 de 200 y de 200 son todos 200 y este dice que tiene 60 mil pesos o sea si el diablo te da dale yo no tengo que salir para la calle a buscarme una mujer le va a buscar en los oídos que dice ok que es inconsciencia que ya me malé que el diablo es su hermano que te va a llevar ¿sabe por qué se salió? porque si si inconsciencia tú lo tuvieras de verdad o ya me malé o tú hicieras la historia real de dónde salió eso y qué es lo que pasa con eso tú no mencionas ese tema nunca porque el que no conoce de vaca cree que la miel de queso y todo lo que brilla no es oro no voy a dedicar tiempo mucho en lo que se refiere a tu persona porque tú no vales ni siquiera un minuto de lo que se cuesta una entrevista aquí tú no vales nada tú no eres nadie nunca vas a ser más de lo que tú eres chancletero porque tú eres un brujo chancletero tú no tienes diente bueno entre la boca tú no tienes una casa donde vivir que sea tuya tú la casa que tú te el pedacito que te prestaron en la entrada de tu casa se te está cayendo arriba o sea tú no te comienes me espera yo no te tiro yo te veo en el mercado a ti y me ve a nada porque tú no me sumas ni nada de eso tú no nada nada ahora si tú quieres como tú dices que tú comes tanta gente mándame al tal ya en vez más que tú supuestamente tienes o al tal sin conciencia para mi casa para que me coma a ver si la sangre mía le llega a la boca y con eso no digo más contigo te quise bueno señores algo más que agregar hermano todo bien señores estamos en el mes de San Miguel ya entrando septiembre si a mi me gusta atender a San Miguel en octubre me da más resultados me dé la justicia si el príncipe de la corte celestial San Miguel Arcángel olvidémonos por un momento que Believer Cantone vamos a enfocar en San Miguel porque la gente quiere entender una cosa y no sabe qué es lo que está haciendo San Miguel es San Miguel y Believer Cantone y Believer Cantone y si la gente supieran y tuvieran una mínima noción de lo que en realidad se oculta sobre ese espíritu llamado Believer Cantone lo que en realidad él no usará ni siquiera un pañuelo el de su cabeza wow yo tengo mucha conexión con ese ser por no alargar mucho metió paento con ese señor y en mi casa lo único que existe de ese señor es el cuadro un busto grande un puñal y un pañuelo porque ni siquiera ropa de él tengo en mi casa pero pero y por qué ese temor o ese respeto vamos a decir cuando yo tenía como 10 años 12 años yo vi lo que era ese señor en realidad y yo le tengo mucho miedo a lo que yo vi candela un ser que llegó a mi casa yo grande pero lo que se llama Believer Cantone yo soy hijo de ese hombre y yo le tengo miedo a lo que vi wow y yo le hago su novena al único ser que en mi casa se le reza la nueva novena que se le reza y se le hace su cosa a San Miguel ya estoy en Nueva York ahora se la voy a hacer aquí porque él dijo que la quería aquí y le voy a hacer su novena reza que una rezadora venga y me reza y le voy comprando su cosa entonces su novedad voy comprando su cosa y poniéndosela ahí en su mesa para que se vele y se reza ahí con su lámpara hay una hoja muy buena que le dicen geranio con el abrecamino con la orzúa y el albahaca usted liga eso con el palo viejo y lo maja no que usted lo valicovane que usted lo valvino májelo que lo maje el abrecamino la albahaca la orzúa el geranio usted puede coger un poquito de canela en palo y majalo con eso pero usted va a coger un romo palo viejo del bermude y comienza a majar eso con un tabaco marque una vela roja y una verde y coge un pañuelo verde aunque usted no tenga conexión con ese se lo coja y concéntrese coge un pañuelo verde y se lo maja en el cuello y marque esa dovela pidiendo por usted por su justicia por su trabajo por su desenvolvimiento maje eso y saque ese zumo con ese romo y consígase siete jovos jovos eso que uno se lo come la ciruelita esa que no se come eso y usted coge esos siete jovos y lo machaca con eso también y saque ese zumo si quiere le puede dejar un poquito de todo eso porque saque el zumo dentro de la lámpara con un poquito de ajonjoli y mostaza negra no mostaza procesada amarilla el grano de mostaza negra y prende esa lamparita con aceite verde y la novena de San Miguel no se enfoque en Beliebel Cantone que Beliebel Cantone no cumple años en este mes este mes de San Miguel Arcángel hombre justiciero tú que tienes problemas con la justicia con con cosas negativas que otras personas te han tirado con atrasos que que otras personas han hecho para que te lleguen esos atrasos y esas cosas por la justicia divina a esa lámpara cogele la novena y fúmatele un tabaquito nada más si puede si eres fumador pero no te lo fume por fumar te lo coja y marque la vela y pásesela por el cuerpo a los espíritus justicieros y libertadores especialmente a San Miguel Arcángel wow eso te lo dejo hoy que mira que no ando dando muchas cosas siempre pero hoy me nació contártelo aprovechalo y a los haters supérenme que yo le asito cualquier crítica pero tienen que superarme señores ya ustedes escucharon Jacob Candelo bro el número de contacto mi número de contacto es 1516 324 6912 mi dirección en Nueva York es 2720 de Gran Concord apartamento 111 en Nueva York en el Bronx ahí no hay miedo yo tengo ya ahí desde el 2015 viviendo en el mismo sitio en mi casa no llega gente a hacerme escándalo porque porque no digo en el trabajo porque le robé porque le tafe eso conmigo no va e incluso me veo en Chimalejo en la entrevista pasada que me hicieron con que ustedes me hicieron hay muchos comentarios positivos y muchas bendiciones para esas personas tengo una hijada que me llegó no de esa entrevista pero le gustó mi forma yo te mandé a ti los mensajes de las bendiciones y los mensajes de agradecimiento que muchísima gente que yo le serví desinteresadamente y sin cobrar un peso porque yo trabajo de gratis pero hay personas que tengo que hacer la obra y eso es lo que me ayuda antes de nosotros cerrar tocarte un tema importante que me gustaría que tú me dedicaras en el que sea tres minutos y es sobre el tema del Bronx Nueva York que es lo que está sucediendo allá que está en deterioro o es que solo reflejan lo malo o es una realidad que se está viviendo que tú dejas tu vehículo afuera cuando tú vienes en las cuatro llantas en las cuatro en cuatro paredes en cuatro blogs ¿qué es lo que está pasando? hay un deterioro de delincuencia en las calles sí de la economía está súper mala sí no tanto en lo en lo de qué delincuencia hay deterioro hasta en los altares ¿en los altares? sí explícanos eso yo fui a Nueva York ahora y allá en el a mí yo reconoco un solo grupo de palos allá un solo que para mí tocan porque yo siento lo que jalan cuando están tocando porque le jalan le tocan y yo siento yo canto lo que yo siento que son bombapalo osorio los paleros de San Santiago eso wow bombapalo él se llama pablo osorio en Nueva York saludo hermano bendiciones bomba siempre bueno de hecho Claudio un palero ya de muchos eso te iba a hablar son de ellos mismos sí bombapalo con Claudio pero yo no me llevo mucho con Claudio yo soy así claro yo no tapo anda el diario pego en trapo pero yo reconoco a bomba porque me gusta como toca no toca el palo muerto un palo toca que es a largo que se siente pero no vine a hablar aquí de que se siente o no yo vine a decirle que en tiempo atrás esa gente bomba Claudio Francia Loperavia en la época como Anaís y San Miguel tenían 10 fietas 15 fietas que era una hora que tocaban aquí arrancaban aquí para allí una hora yo me acuerdo yo llegué ¿en qué año fue que nos conocimos allá? no me recuerdo bien fue como en el 2000 pero fue por 2016 por ahí no no antes 2013 por ahí yo creo algo por ahí yo me acuerdo Claudio era una sensación no incluso 60 fietas exactamente ahora como yo fui Claudio estaba tocando en una sola botánica donde Nancy ¿en serio? en el de Anaísa sí ellos también van a ver esta entrevista donde Nancy tocaron un día en esa sola fieta y bomba tocó creo que una o dos o sea que no vi mucho no tiene el boom que había antes no es el problema de los paleros la economía en general la economía que está un poco degradada una fiesta ya sale un poco cara y aparte de que sale cara porque tú tienes que pagar nada más con lo que tú pagas los palos allá tú aquí hace dos días tres días tocando ¿me entiendes? entonces aparte de que tú tienes al menos yo no hago fiesta allá porque yo soy solo entonces el yo hacer una fiesta allá tendría que buscar poner mesa comprar todo limpiar casa preparar comida preparar todo cuando tú se monta levanta mesa no eso yo no tomo mi baño aquí si tú haces tu baño aquí porque tú tienes ahora si hay una hora santa de un cliente que no puede venir para acá y quiere hacer algo de hacer allá perfecto vamos a hacerlo vamos al malo pero no es mi placer o sea tú entiendes que aunque tú eres un gas tú eres brujo pero tú eres un ser humano y estás viviendo y tú fuiste yo la hora hace 10 5 días atrás 15 días y tú viviste eso sí yo me encontré extraño que para esa fecha de analista una fiesta y dos fiestas todos esos paleros que en antes era que la mano tocaba en una hora tú no encontrabas donde ir en una hora que tú tocabas yo arrancaba con Claudio que en ese entonces yo andaba siempre detrás de Claudio con Katy y las mujeres y era de aquí para allí de aquí para allí de aquí para allí porque eso era un solo juguero ya no hay nada no bueno y qué tú crees que se puede hacer eso tiene que ver con eso no tiene que ver con nosotros espiritistas o los servidores eso tiene que ver más con la economía del país la economía está un poco difícil el mandato que se está viviendo demasiado ha soltado a Estados Unidos sí está fuerte incluso aquí no que está de que pero si tú tienes algo que te fluye y que eso le trabaja a él para que él consiga lo que él quiere que esto aquello él va a hacer la diligencia de pagarle y por eso uno se mantiene todo el mundo tiene altas y bajas brujos y no brujos correctamente bueno Jacob mi hermano muchas gracias y bendiciones estamos a la orden estamos aquí ya hoy yo empiezo ahorita esto en la noche con esa gente llegue no sea la hora ya ustedes saben y eso va a ser algo privado o sea es algo que para para pagarle a ese señor y a ver si él llega hoy o mañana porque él no tiene hora de llegada yo me siento nada más aquí y comienzan a tocarla y si llegó llegó y si no mañana para que reciba cuando él quiera señores esto es privado esto es de él y los clientes para que ustedes puedan entender bueno hermano muchas gracias bendiciones igualmente para todos señores esperemos en Dios que nos sufra de bendiciones y salud para todos señores ya ustedes saben esto es esto que acá ay rompe que nos sufra de bendiciones que nos sufra de bendiciones que nos sufra de bendiciones que nos sufra de bendiciones